¡Salud! Yo con agüita nomás. Vamos Juanito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde lejos se escuchaba la boca coja de mi pantalón. Flora pero chapeado, descaseando al llegar. 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 Igualmente esta silla ayuda, ¿sí? Me encantaría verles la cara también. Porque estoy lejos y no los veo. Pero sí los escucho y les agradezco tanto cariño después de tantos años de no venir acá.